De Santa Rosa Pueblito bonito yo vengo Desesperado por verte otra vez Muy cerquita de mi De Santa Rosa te traigo esta rosa Una rosita que sea igual a ti Tiene sus pétalos rojos igual que su boca Y su perfume es el mismo reflejo de todo fulgor Ella es la diosa que reina en los campos Ella es la diosa que se hizo mujer Ay morenita eres tan linda Como la virgen el tepeyac Tienes tu pelo tan caldeloso Que cada día te quiero más Tienes tu boca apetitosa Que se me alcoja para besar Y son tus ojos los luceritos Que me iluminan al caminar Ay morenita eres tan linda Como la virgen el tepeyac Tienes tu pelo tan caldeloso Que cada día te quiero más Que cada día te quiero más Tienes tu boca apetitosa Que se me alcoja para besar Y son tus ojos los luceritos Que me iluminan al caminar 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 Gracias.